Muchas bendiciones para todos. Hoy es domingo 17 de mayo. Les doy una cordial bienvenida a esta grata reunión y que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, les dé en su palabra, fortaleza, confianza y salud espiritual. Deseo animarles y orar por todos. Espero que en esta ocasión también pueda dar la palabra de nuestro Señor para que ustedes puedan continuar esperando lo que Él tiene para ustedes. También deseo que todo esté bajo control en su mano, en donde usted se encuentre. Aunque a veces nos parece lo contrario, su esperanza y su salvación está disponible hoy y siempre. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta nueva ocasión. Gracias por tu cuidado en toda esta semana. Permite, Señor, que en este momento podamos, Padre, recibir de ti lo que tú tienes para nosotros en esta ocasión. Bendice tu palabra en nuestras vidas, Señor. Permite que pueda llegar a nuestros corazones, a nuestra mente y que pueda llevar el fruto para el cual tú la has depositado en nuestras vidas. Te ruego por aquellos que están, Señor, pasando por cualquier situación que no es agradable. Permite, Señor, que ellos puedan ver tu amor, que ellos puedan ver tus brazos animándoles y confortándoles. Gracias una vez más por todo lo que estás haciendo. Sabemos, Señor, que a pesar de las noticias y la situación en la que el mundo se encuentra, tú estás en control de todo. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, y a depositar la fe que tú nos has permitido tener totalmente en ti. Gracias una vez más por este privilegio, la oportunidad de compartir tu palabra, de escucharla, Señor, y porque aún podemos tener esa libertad. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que podamos llegar hasta el trono de tu gracia. Que nuestras voces, que nuestras bocas entonen cantos que te glorifiquen y te exalten a ti, porque es con ese propósito que nos hemos juntado en este día. Lo rogamos todo, pues, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para comenzar en este momento, vamos a entonar un canto que se llama Abre mis ojos. En Hebreos, capítulo 11, se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestros ojos espirituales deben de tener una claridad de la imagen de Cristo y así poder llegar a nuestro destino final. Alabemos al Señor cantándoles gozoso, Abre mis ojos, oh Cristo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adoremosle pues con todo nuestro ser. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Amén. 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 toda la protección que nos ha dado a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿Verdad? Yo sé que cada uno de nosotros tenemos mucha alegría, mucho gozo, y mucho agradecimiento especialmente a Dios, porque él es el que nos protege, él nos cuida, él nos bendice, y nos da todo lo que necesitamos. Así que gracias al Señor, ¿Verdad? En esta mañana por ello. A él la adoramos en esta mañana, sabemos que es su día, se lo dedicamos a él, y todo lo que estamos haciendo en este servicio de adoración es para honra y gloria solamente de él. Así que sabemos nosotros que en esta vida estamos con un propósito. Dios nos trajo aquí con un propósito, y pues nosotros lo único que podemos hacer es cumplir ese propósito en nuestra vida. Así que en esta mañana hermanos, quisiera también unirme en oración, es el momento de la intercesión, y yo tengo algunas peticiones de oración en esta mañana. Quisiera empezar con la petición de Maquela González, ella nos pide oración por su tío Richie Raycosa por cáncer de Colon. Así que, hermanos, llevémoslo a él en nuestras mentes y en nuestros corazones en esta semana, y quisiera suplicarle a la iglesia que durante la semana también oremos por todas estas peticiones que como iglesia tenemos, hermanos, y pues yo sé que es algo muy bonito, ¿verdad? Que durante la semana, todos los días que tengamos nuestros devocionales diarios, nuestras lecturas bíblicas, o si estudiamos en casa con nuestra familia, que también oremos por estas peticiones. También, hermanos, por el hermano Macario Mus, que nos pide oración por nuestro hermano William Ramírez, y está pidiendo sanidad para él, y también un nuevo trabajo. Así que esa es la petición de nuestro hermano Macario. Luego, el pastor nos pidió que oráramos por su compañero de trabajo, José Vides, por su familia que está en El Salvador, y por su trabajo también, que como les dije anteriormente, es un poquito arriesgado, ¿verdad? El trabajo que ellos tienen, y pues él también pide protección para para José. También, hermanos, Melisa nos está pidiendo oración para Maquela y Julio, que el Señor pueda tomar control de cualquier situación que hay en su vida, y pues que él les ayude, ¿verdad? A poder, pues sobrepasar todos los problemas, ¿verdad? Que ellos tienen, así que en esta mañana vamos a orar por Maquela y por Julio también. Luego, hermanos, tenemos a nuestra hermana Yalila, que nos pidió oración por su mamá, ¿verdad? Su mamá está allá en Nicaragua, se llama Norma, así que por favorcito, hermanos, oremos por ella, ha estado un poquito delicada de salud, oremos por su hija también, que pues es la que la cuida, y su sobrina, así que estamos orando por ellos allá en Nicaragua, hermanos, y que pues el Señor les proteja, ¿verdad? Y que pueda darles esa paz que ellas necesitan en estos momentos de incertidumbre, porque al parecer en Nicaragua también está bien delicada la situación, y pues les pedimos le pedimos al Señor que que pueda controlar todo eso, ¿verdad? Y que las personas tengan esa fe, ¿verdad? Que necesitamos tener en este tiempo, hermanos. Recuerden que en la Biblia se nos enseña que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dice que nosotros haríamos que ese monte se moviera. Así que yo no sé cuál es el monte que tienes en esta mañana, ¿verdad? Cada uno de nosotros, pues, pasa por diferentes situaciones, y creo que cuando estamos tomados de la mano del Señor, pues nosotros tenemos esa confianza, esa fe que debe de crecer cada día en nosotros. Así que hermanos, yo les animo en esta mañana a que confiemos en el Señor, ¿verdad? Que depositemos todas nuestras cargas a Él, ¿verdad? Todas nuestras, nuestros miedos, nuestras tristezas, todas nuestras necesidades, que se las entreguemos a Él, porque Él es el único que nos va a ayudar. Él es el único que nos va a sacar de cualquier lugar en el que estemos. Dios, yo quisiera también que se unieran conmigo a oración por mi hermano Raúl, es mi hermano menor, y yo sé que él, por ahí estuve hablando esta semana con él, y me da mucha tristeza, ¿verdad? Porque él dice que todavía Dios no lo ha encontrado. Y es difícil, pero yo sé que el Señor está siempre allí, y así que él es el que necesita abrirle su corazón. Así que quisiera que se unieran conmigo en oración, y que nos unamos hermanos como lo que somos, hijos de Dios. Sabemos que él está atento a nuestras peticiones, él está con su oído siempre atento, él está cerca de nosotros, él está ahí para cuidarnos, para protegernos, para darnos fortaleza, para darnos esa fuerza que nosotros necesitamos. Recordemos al águila, ¿verdad? Cuando está en la tormenta, dice que el águila, cuando la tormenta está más fuerte, dice que se eleva arriba de la tormenta. Así que pidámosle al Señor en esta mañana, hermanos, esa fuerza del águila, y que nosotros podamos sobrevolar esa tormenta, hermanos, y que podamos salir de ella, y que sabemos que lo hacemos con las fuerzas del Señor. Sabemos que no son nuestras fuerzas, sino que las fuerzas de él. Así que en esta mañana, hermanos, unámonos en oración, y todas estas peticiones que han sido nombradas, yo sé que posiblemente me olvide de alguna. Quisiera orar también por nuestra hermana Delfina, nuestra hermana María Elena, por Carolina, por hermana Adela Musquez, por hermana Anita Pagán, Anita Palma, por los hermanos, hermana Cristina, hermana Desi, hermana Brenda, bueno, tantas personas que extrañamos en este momento que quisiéramos estar reunidos en la iglesia, pero no podemos. Así que desde aquí, unámonos en oración, cerremos nuestros ojos, y vayamos al Señor con esa confianza que Él va a escuchar nuestra oración. No nuestros caprichos, ¿verdad? Sino nuestras, nuestros deseos, ¿verdad? Que vienen del corazón. Así que, hermanos, inclinemos nuestro rostro, y vamos a ir al Señor en oración. Amantísimo Padre celestial, a ti damos gloria y honra en esta mañana, Padre bendito. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar, adorando, alabando tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das. Gracias, Señor, por darnos esta libertad que tenemos de poder ir, Señor, ante ti, ante tu presencia, Padre bendito. Te queremos suplicar que perdones, Señor, nuestras ofensas en esta mañana, Padre. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, si te hemos fallado, Padre. No veas, Señor, nuestras culpas, Señor, sino ve, Señor, nuestro corazón humillado ante ti, Padre santo. Te quiero suplicar, Padre bendito, por todas estas peticiones que han sido nombradas en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por cada una de ellas. Gracias, Señor, por los hermanos que nos han pedido que oremos por ello, Padre bendito. Te quiero dar gracias, Señor, por todas las personas que están pendientes, Señor, de los demás hermanos están pendientes de nosotros, Padre bendito. Gracias, Señor, porque siempre sabemos que estamos orando, Padre santo, por los demás, que estamos intercediendo, Padre bendito. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos estar ante tu presencia, Padre amado, y pedirte, Señor, los deseos de nuestro corazón. Gracias, Padre santo, porque sabemos que tú, Señor, vas a tomar control de todas las situaciones, Padre. Te quiero poner, Señor, a todas las personas que están enfermas en esta mañana, Padre bendito. A nuestro hermano William, Padre, te quiero suplicar que toques esos riñones y los puedas fortalecer, Padre amado. También te quiero suplicar por la mamá de nuestra hermana Yalila, Padre, que esté en Nicaragua, que tú puedas tocar ese cuerpo, Padre, y que le puedas dar a ella la paz, Señor, que solamente viene de ti, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús. Gracias, porque sabemos que tú intercedes por nosotros allá con el Padre, Padre santo. Te queremos suplicar que tú, Señor, seas nuestro doctor, Señor. Como lo dice nuestra palabra, la palabra de Dios, Padre, que tú eres el Señor de señores, Padre, tú eres el doctor de doctores, Padre bendito, y creemos en ti, creemos que tú vas a dar sanidad, Padre santo, a las personas que están enfermas en este momento, a las personas que están decaídas, Padre, a las personas que están sin ninguna esperanza, Padre. Te quiero suplicar que toques esos corazones, Señor, y si hay alguien, Padre bendito, que en este momento quieras recibirte, Padre, quiera abrir su corazón, su corazón, Padre. Te quiero suplicar que tú, Señor, vengas a morar en ese cuerpo y en esa vida, Padre bendito, y que puedas perdonar, Padre santísimo, todos los pecados que esa persona tenga, Padre. Te quiero suplicar, Señor, por las personas que todavía no te conocen, Padre, y que todavía no han establecido una relación personal contigo, Padre amado. Te quiero suplicar, Señor, que tú toques, Señor, el corazón de esas personas que todavía, Señor, no han entendido lo que dice la palabra. Todavía no han entendido, Señor, que la Biblia, Señor, es la única, Señor, que nos puede dar revelación, Padre, que nos puede dar entendimiento, que nos puede dar sabiduría, Padre, y que nos puede ayudar, Señor, a tomar las mejores decisiones para nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por las personas que se han recuperado, Padre. Te quiero suplicar, Padre bendito, por la vida de nuestra amiga Dilia Lainer, Padre Santo, que sabemos que ella está mejor, Padre, que ya está saliendo de la situación en la que estaba de enfermedad, Padre. Así que damos la gloria y la honra solamente a ti, Padre bendito, porque sabemos que tú, Señor, eres el que toma control de todas las situaciones. Te quiero suplicar, Padre, por toda esa información que a veces recibimos errónea, Padre, así que no permita, Señor, que esa información nos debilite, que esa información nos robe, Señor, el gozo. Te quiero suplicar, Señor, que no permitas que todo eso pase, Padre Santo, y que nosotros podamos estar bien informados, Padre. Gracias, Señor, por las personas que esta semana estuvieron en comunicación con nuestros hermanos musques, Padre, para tener las lecturas de tu palabra. Gracias, Señor, por nuestra hermana Mariana, Señor Ayala, que vive allá en Waterford, Padre. Te quiero dar gracias por su vida, por su familia, que la cuides, que la protejas, Padre bendito, y a todos los hermanos que se han unido, Señor, a la lectura de la Biblia en esta semana con nuestros hermanos musques, que quiero suplicar que les deja a ellos, Señor, el ánimo, Señor, y el amor para poder continuar leyendo la Biblia, Padre bendito, y haciendo esas preguntas que hacen cada día, Padre. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos que siempre están pendientes de nosotros, Señor, y de otros hermanos en el teléfono con mensajes, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Blanquita, Padre bendito, por la vida de Ana María, por la vida de Gloria, de Adelita, de Alfredito, y de Débora, Padre. Gracias por todos ellos que han estado en constante comunicación con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por su vida, bendícelos, protégelos allá donde están en El Salvador, Padre, y ayúdale, Señor, a que ellos puedan seguir adelante, Señor, y protégelos, Padre, de todo peligro y de esta enfermedad, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el único, Señor, que nos puede dar ese alivio y esa fe, Señor, para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a continuar en tus caminos. Ayúdanos a estas en esta semana, Padre Santo, poder nosotros dar palabras de aliento, Señor, al que lo necesita. Dar palabras de esperanza, Señor, de ánimo, Padre, que quiero suplicar, Señor, por todas estas peticiones. Sabemos que si es tu santa voluntad, tú la vas a contestar. Así que con el amor que te tenemos, Padre, te damos gracias, muchas gracias, Padre bendito, porque sabemos que tú te vas a obrar en cada una de estas peticiones. Todo, Señor, te lo suplico en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos primero, Dios, la próxima semana y pues que esta semana, como les decía, que empieza hoy, sea victoriosa, que que el Señor nos proteja, ¿verdad? En esta semana y que que nos lleve por el buen camino y pues nosotros siguiendo adelante, hermanos. Así que que el Señor me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Amén. Gracias, Sonia. A continuación, quisiera pedirles que tomen sus Biblias. Si ya tienen sus Biblias, en este momento vamos a tener una lectura bíblica antes de la meditación de la palabra. Tomen sus Biblias y vayan a la Epístola de Santiago, allá casi al final de la Biblia en el Nuevo Testamento, buscando hacia Apocalipsis, está esta Epístola que aparentemente fue escrita por uno de los hermanos de Jesucristo. Vamos a leer entonces en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Algo muy interesante con respecto a esta Epístola es que esta no fue escrita para una persona o para una congregación en particular. Se nos dice que la Epístola fue dirigida en referencia a las doce tribus que están en la dispersación. Es solamente una expresión simbólica, la cual se refiere para las congregaciones cristianas dispersadas por todo el mundo. Así que si tú eres parte de esa iglesia, el Señor está ahora tomando este tiempo para hablar contigo, hablar conmigo. Vayamos pues a Santiago capítulo 2 versículos 14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Dios bendiga su palabra. La meditación de hoy está titulada el balance de la fe con respecto a la jornada de la vida, basada en el pasaje que acabamos de leer. Específicamente me gustaría que después de haber leído este pasaje. Continuemos con el versículo 21 que nos dice, ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Como toda en la vida, debe tener un balance. Hay ciertas áreas de nuestra vida espiritual, que también deben tenerla. Más específicamente, me refiero a la fe. Algunos podrían opinar que la fe es todo lo que se necesita para una relación con Dios. Y si la Biblia, sí, así lo confirma. La parte que yo quiero que entendamos es lo que algunos debaten en sí mismos. Y a veces con otros, la fe y las obras. Lo que deseo compartir con ustedes en esta ocasión, es que ambas son esenciales en esa relación de vida con el Señor. La clave está en cómo las balanceamos para que no nos convirtamos en aquellas personas que se extravían en el abismo del fanatismo o del legalismo. Para ello, veremos la vida de quien la Biblia lo pone como el mayor ejemplo de fe. Ya leíamos hace unos instantes, conocido a este individuo como el padre de la fe, Abraham. La Biblia llama a Abraham el padre de los que creen. En Romanos 4.11 leemos esto. Aunque no hayan sido circuncidados, dice que él es el padre de aquellos también que no han sido circuncidados. Además, Dios prometió a Abraham ser el padre de muchedumbre de gentes. Así se lo dijo en Génesis capítulo 17, versículo 4. Por esto, seguir la vida de Abraham significa trazar una jornada de fe que merece ser vista y considerada como un modelo para todo creyente. Los acontecimientos más importantes de Abraham en su travesía de fe comienzan con esa jornada de la cual incluyó un viaje de 2,400 kilómetros desde su tierra natal hasta el lugar donde Dios lo quiso llevar. Así, Abraham estaba alimentando su fe. En un libro del Nuevo Testamento que yo mencioné hace rato en el libro de Hebreos específicamente en el capítulo 11 versículos 8 y 10. La Biblia nos dice por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vivir por fe significa sacrificar a alguien o a alguien. En el caso de Abraham significó sacrificar su lugar de comodidad y más adelante se nos dice que estuvo a punto de sacrificar a su propio hijo. Pero verlo de esa perspectiva, de la perspectiva negativa, sacrificar es un lugar de incomodidad, si lo vemos de una perspectiva negativa. Por eso necesitamos verlo desde la perspectiva de Dios. Cuando Él requiere que sacrifiquemos algo, es para que obtengamos un beneficio mayor o mejor. Tomemos entonces un viaje con Abraham para que comprendamos y aprendamos lo que significa vivir en fe. Primeramente se nos dice en Génesis 12.1.3 que Abraham dejó a Arán para dirigirse a Canaán. Arán era el lugar de comodidad, era su lugar donde él había nacido, donde tenía a toda su familia, todos sus amigos, tenía sus propiedades, porque para entonces Abraham ya era un individuo con muchas riquezas. Dios le indica a Abraham que tenía que salir de ese lugar e irse a Canaán, un lugar que nunca había conocido. Como ya lo mencioné, era una travesía muy, pero muy larga, muy incómoda, muy peligrosa. Aquí se describen los requisitos del pacto entre Abraham y Dios. Por eso, en ese capítulo 12 de Génesis, vemos que Abraham procede a tener una vida de fe, una vida que requiere algo. Para nosotros, esto no debería ser extraño, ya que hoy en día requisito es todo aquello que nos mantiene atados. Por ejemplo, el matrimonio, la compra de un carro, la compra de una casa o unos muebles, o las compras del día en la tienda de la esquina cuando no tenemos lo suficiente. Todos, en algún momento u otro, hacemos compromisos a los que nos debemos de atar, a los que nos van a motivar a seguir viviendo. Muchas veces nosotros, como se dice por ahí, queremos tirar la toalla. Pero cuando hemos hecho un compromiso con algo o con alguien, entonces nos encontramos en una obligación, la obligación de terminar ese compromiso. Así, en la vida con Dios no es diferente. Lo que nos lleva a estos dos puntos. En una vida de fe se requiere primero que respondamos a una promesa. En algún momento se requiere que tomemos una decisión con Dios o aceptamos sus requisitos, sus demandas y su petición o las desechamos. Esas son las únicas dos opciones que tenemos. Como cuando nos echamos un compromiso o decimos sí o decimos no, pero no decimos tal vez esperando que se nos dé aquello a lo que nosotros nos estamos comprometiendo. Yo me recuerdo bien cuando me casé, yo tuve que dar mi sí porque ahí estaba mi suegro. No, tuve que dar mi sí porque eso es lo que yo deseaba, eso es lo que yo quería. Número dos, la vida con Dios no es diferente con respecto a esos requisitos, porque al salir o sacrificar algo lo tenemos que abandonar. No podemos regresar a la vida anterior, la cual no nos proveía nada bueno. Sin embargo, la que hemos escogido nos va a traer beneficios muchos mejores. Piense en algún momento cuando usted se comprometió, cuando usted se echó ese compromiso, aunque en el momento posiblemente usted no estaba pensando completamente en las consecuencias o aquello que vendría en el futuro. Ahora nos damos cuenta que haber hecho, haber tomado esa decisión fue lo mejor que pudimos hacer. gozamos de aquello que pudimos concluir en un momento, terminar de pagar o entregar o darnos. En el caso de Abraham, vemos que fue enviado a una tierra, aunque no tenía la idea dónde lo llevaría su decisión de fe, sabía que debería ir. Dios nos dice con claridad solamente lo que a lo que debemos dejar o suspender, mientras que el futuro permanece poco claro. Esto no sugiere un futuro incierto para quienes caminan en fe, sino que a veces es confuso. Yo entiendo desde el momento que nosotros hemos dicho sí a Dios en ese momento, no sabemos lo que va a venir por delante. Jamás quizás nos imaginamos que en muchas ocasiones esa palabra que le dimos a Dios de sí involucraría muchas veces que tenemos que decirles a otros que no, porque Dios requiere un sacrificio. Dios requiere un compromiso. La presencia y promesa del Señor nos sostiene en es con certeza, aún cuando no veamos el futuro. Al final recibiremos lo prometido. No llegamos a la nada. La obediencia de Abraham. Abraham fue obediente desde el principio, nos dice la palabra. Al irse de su tierra, Dios le da clara instrucción de por qué y a dónde quería llevarlo él. Dice Génesis 12.1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La pregunta para nosotros en estos momentos es, ¿Cómo podemos llegar a tener esa claridad? Y la respuesta es, sigamos confiando en el Señor. Algo que mencionar en cuanto a la promesa de Dios. En el hebreo del Antiguo Testamento no existe una palabra equivalente a la promesa o a promesa. En muchos lugares donde las distintas versiones la utilizan, es una traducción de la palabra en hebreo dabar, o sea, decir y hablar. Un ejemplo está en el pasaje siguiente que dice, de Josué 21.45, No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. La traducción entonces puede ser también, No faltó ninguna de las palabras que Jehová había dicho. Sin embargo, el concepto de promesa está por doquier en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, puesto que los patriarcas y el pueblo de Dios vivían en constante esperanza de que Dios cumpliría sus palabras. Aunque el Señor prometió solo mostrarle la tierra prometida en algún momento futuro, el resto de sus promesas fueron bastante claras. Primero, las promesas son un engrandecimiento para ser de bendición. Así podemos ver lo que Dios le dijo en Génesis capítulo 12, 1 al 2. También las promesas son para la descendencia, para que se traspasen a las descendencias. Es imposible tener en nuestra vida un cumplimiento de sus promesas si nosotros no las traspasamos. Las promesas que Dios nos ha dado a nosotros debemos de traspasarlas primeramente a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y después traspasarlas a todas aquellas personas con quienes nosotros tenemos una relación, una amistad. Las mismas promesas pueden aplicarse de igual manera a la vida de todo aquel que cree como lo hizo Abraham. Quiero compartir las seis promesas de Dios para Abraham. Promesas que aún siguen siendo vigentes para ti y para mí. Para que nosotros, como descendientes de él, ahora seamos fuente similar. Número 1 Dios le dijo a Abraham, Haré de ti una gran nación. Cada uno de nosotros nos hemos convertido en parte de un organismo, en una identidad, y una gran muchedumbre de creyentes llamados iglesia. Ahora podemos entender mejor el concepto de iglesia, porque no estamos en las cuatro paredes de un templo. Cuando estamos reunidos en ese lugar, somos la iglesia, pero también en este momento, aún estando ausentes de ese lugar. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros y que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y que donde hay uno o dos congregados en su nombre, ahí está Dios. Eso significa que él ha hecho de nosotros también una gran nación. Una nación que puede ir a los confines de la tierra. Dios le dijo a Abraham, Te bendeciré. Serás bendecido significa recibir muchos y grandes beneficios, como nacer en una familia especial. Yo nací en la familia Guevara. Esta es la familia en la que el Señor me permitió nacer. Y oiga que si no he recibido grandes bendiciones por pertenecer a esta familia. De igualmente, igualmente usted. De la misma manera somos ahora que hemos nacido en Cristo. Somos parte de esa gran familia. Miles y millones de personas que tienen a Cristo en su corazón forman esa gran familia. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, si un día tú le entregaste tu vida a Cristo y llegó a ser él el Señor de tu vida, tú eres parte de esa gran familia. ¿Te imaginas qué gran bendición? La palabra de Dios dice que Dios le dijo a Abraham, Haré famoso tu nombre. Hoy podemos disfrutar de ser un don nadie o uno más del montón. Pero, en vista de todo esto, la palabra de Dios nos dice que tú y yo hemos sido, hemos alcanzado fama a través de Cristo. ¿Quién no sabe acerca de Jesucristo? ¿Quién no conoce a Cristo como ese hombre de amor que llevó y culminó su ministerio hasta el punto de amar aún a sus enemigos? Esa fama es la que ahora nosotros gozamos. No es una fama cualquiera. No es como la fama que Hollywood da de individuos que llegan a amontonar y hacer grandes películas, pero que un día pasarán a la historia. No. ¿Cuánto tiempo hace que Jesucristo vino a esta tierra? Y hasta este momento, Jesucristo continúa siendo el individuo más famoso de todo el planeta. Y tú y yo somos parte de esa fama que Jesucristo acreditó. Así también le tocaba a Abraham. Ese nombre que Dios le dio el padre de multitudes llegó a convertirlo en una persona que hasta la fecha es reconocido no solamente por la cristiandad, no solamente por nosotros los que confiamos en Dios, sino por muchas otras naciones y religiones. Dios le dijo a Abraham, serás una bendición. Dios nos ha hecho una nueva criatura que debería de causar bienestar y esperanza. ¿Me escuchaste? Bienestar y esperanza. Tú y yo hemos recibido bendición para que nosotros seamos de bendición. Ya no podemos continuar ofreciéndole a nadie nuestra mala actitud, nuestro enojo, nuestro resentimiento, nuestro celo, nuestra envidia. No. Debemos de ser portadores de esa gran bendición que Cristo desea entregar para todas las personas. Hoy más que nunca, ser de bendición a otros es lo mejor que podemos hacer. Escuchas por allí de tantas personas que están entregando sus vidas, sus cuerpos en servicio a muchos. Personas que aún no tienen a Cristo en su corazón nos están llevando la delantera. ¿Por qué nos hemos quedado atrás? Hoy más que nunca necesitamos reconocer que Cristo nos ha puesto en este planeta, nos ha puesto aquí donde estamos, allí donde tú estás y en el lugar a donde tú te conduces y en el lugar donde tú caminas y con las personas que tú a diario tienes algún tipo de comunicación. Dios quiere que seas de bendición para ellas. No rehúses ese gran privilegio. No continúes luchando en contra de lo que Dios quiere que tú seas. Un portador de su bendición. Dios le dijo a Abraham, serás una bendición. También Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dios nos hace una especie de vacuna con efectos secundarios. ¿Escuchaste? Dios nos hace una especie de vacuna con efectos secundarios. Toda vacuna acarrea efectos secundarios. En algunos son más fuertes que en otros, pero siempre acarrean efectos secundarios. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes que tener un efecto secundario en las personas que llegan a tu vida, que están cerca de ti. Aunque en estos momentos no puedas tocarlas, no puedas abrazarlas, no puedas verlas, no puedas estar con, no puedes estar con ellas. Entonces, Dios te ha hecho a ti bendición y tu bendición trabaja en doble sentido. Cuando tú bendices, tú eres bendecido. Y si a ti te maldicen, esas personas serán maldecidas. Es una palabra muy fuerte, pero es lo que Dios considera que es justo cuando una persona se mofa, hace chistes y empieza a reírse de aquellos que dicen amar a Dios. Algunas personas no saben qué trágico es este tipo de efecto que está causando sus palabras y su manera de ser contra aquellos que aman a Dios. Si tú amas a Dios, Dios te protege a ti, me protege a mí. Por último, una de las promesas que Dios le dio a Abraham y que nos da a ti y a mí es que todas las familias serán bendecidas por ti. Cuando cumplimos el llamado y compartimos el Evangelio de Cristo, las familias de esta tierra serán bendecidas a través de ti. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran portador de bendiciones somos nosotros! Abraham no es más que una imagen del Hijo de Dios, quien culminó e hizo posible que esta promesa llegara a ser real. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo y noten que la escritura no dice a sus hijos como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo y eso sin duda se refiere a Cristo. Quisiera, quisiera en esta ocasión terminar compartiendo con ustedes un pensamiento que encontré con respecto a la fe. Se titula, tenemos una fe más valiosa que el oro puro. Basada en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, donde dice Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Primera de Pedro 1, 7 Al final, cuando estemos frente a Dios, nuestra fe será lo que traerá honra y gloria a Él. Y si su fe será probada con fuego, La figura en el texto griego es de un orífice, un artesano que repetidamente calienta el metal, haciendo salir la basura, las impurezas, las escorias, los residuos, al surgir a la superficie del metal derretido. ¿Cuándo sabe el orífice que ha terminado? ¿Cuándo sabe este individuo que su trabajo ha concluido? Se nos dice que en la antigüedad, el refinador sabía que había terminado el proceso de purificación, recién cuando podía ver claramente su propio reflejo en el oro, en el metal. De la misma manera, nuestro Señor Jesús será nuestro compañero fiel a través de toda prueba de fuego. Él está trabajando en ti y en mí. Al someternos al tratamiento de nuestra vida en su presencia, al confesar las impurezas que van surgiendo por causa del calor, de las circunstancias, Él removerá con amor toda la escoria de nuestras vidas. Al margen de cuanto hayamos avanzado en el proceso, un día glorioso nos encontraremos frente a Él. Al haber removido la última de las impurezas, veremos su imagen perfeccionada. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Entonces, mi hermana, mi hermano, crezcamos en la fe y en Cristo. Quizás nuestra fe probada por fuego sea hallada en Él con toda alabanza, la honra y la gloria que Él se merece. Amigo, familia, estimado oyente, que en esta ocasión acabas de escuchar el mensaje del Señor. No somos perfectos aún. Estamos lejos de llegar a la perfección. Pero cuando comenzamos una vida con Cristo, cuando entregamos nuestro ser completo al Señor, ten por seguro que vamos camino hacia esa perfección. Y un día después de haber cursado y atravesado todas las cosas difíciles que estamos viviendo, como el metal, como el oro, es perfeccionado en el fuego, así nuestras vidas serán perfeccionadas hasta que podamos reflejarnos en Cristo Jesús. Este pensamiento salió de Heifer J.W.E. en un libro que se llama Fe Poderosa. El balance de la fe con respecto a las obras y las palabras. Esta ha sido, pues, la palabra del Señor para ti en este día. Oro, espero y deseo que te haya hablado a ti como me ha hablado a mí. Oremos. Amantísimo Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos dejado en ella la experiencia de tu siervo Abraham, quien demostró en todo momento confiar en ti. A pesar de todos esos momentos difíciles en los que él atravesó y vivió, esos momentos en el desierto, esos momentos de hambre, esos momentos de zozobra, esos momentos cuando su esposa había sido quitada de él, él confiaba que tú lo mantendrías a él siempre en el hueco de tu mano. Y en esta ocasión, yo deseo rogarte por todos aquellos que estamos siempre esperando en ti, Dios. Y aquellas personas que ahora escucharon tu palabra y que estarán confiados entregando sus vidas a ti. Yo las pongo en tus manos, Señor, desde este momento. Que tu Espíritu Santo llegue a sus corazones y que ellos puedan percibir tu presencia en ellos. Sabiendo, teniendo la seguridad de que tú los llevarás hasta ese momento final, cuando tú nos vendrás y nos tomarás para llevarnos contigo. Venimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo a suplicarme. Amén. Para concluir, terminaremos con este último canto. Ante los cambios que estamos viviendo y los que se aproximan, cantaremos este último canto. Se titula, Has aumentado. Como leemos en Filipenses 4.23 La gracia del Señor se demuestra a diario en nuestras vidas por medio de su Espíritu. Nuestro Espíritu se llena de paz y tranquilidad. Así que cantemos al Señor, Con alegría has aumentado. La gracia del Señor se demuestra a diario en nuestras vidas por medio de su Espíritu. Con alegría has aumentado. La gracia del Señor se demuestra a diario en nuestras vidas por medio de su Espíritu. La gracia del Señor se demuestra a diario en nuestras vidas por medio de su Espíritu. La gracia del Señor se demuestra a diario en nuestras vidas por medio de su Espíritu. La gracia del Señor se demuestra a diario en nuestras vidas por medio de su Espíritu. La gracia del Señor se demuestra a diario en nuestras vidas por medio de su Espíritu. La gracia del Señor se demuestra a diario en nuestras vidas por medio de su Espíritu. Y de esa manera obtendremos el sentido de una vida significativa. Una vez más, recuerda, comunícate con nosotros a través de las redes sociales las cuales aparecerán en la pantalla. Deja tu comentario y suscríbete sin costo alguno y podrás ver videos de las predicaciones pasadas y continuar de esa manera aprendiendo más de la Biblia, más de Cristo y de su plan para ti en tu vida. Dios te bendiga, hasta la próxima.